De los corridos completamente inéditos de Grupo Reforma Compita Hasta Ciudad Guzmán, Jalisco, nos vamos compa Chalo Yo crecí entre cuernos de chivo Vale que si los gallos más finos Raíces de tierras tequileras Soy el Chalo pa' que se lo sepan Cortada, pensamiento de antaño Paso firme, nunca me he rajado Yo crecí entre cuernos de chivo Vale que si los gallos más finos Raíces de tierras tequileras Soy el Chalo pa' que se lo sepan Cortada, pensamiento de antaño Paso firme, nunca me he rajado Soy muy serio y muy reservado Cuido mucho a mis primos y hermanos Vengo de un padre que tiene agallas Un abuelo que he hecho batalla Sandoval es lo que represento Jalisco en la cuna de los viejos Y hasta Jalisco compa Chalo Amistades reales yo tengo Con Paflex estamos cien por ciento Acciones del pasado confirman Que si viene de gallina fina Ahí estoy para lo que se ofrezca En buenas y en malas se contesta No crean que ha sido fácil mi vida De niño se murió mi hermanita Es un ángel que siempre me cuida Mi madre yo vi como sufría Por eso la familia es primero Yo daría mi vida por ello Ya con esta aquí me despido Sálese al norteño sobrino Sáquela de martel pa' fiestarme Que se escuche en la cochi macizo Seguiremos echándole ganas Que Dios me los bendiga mi raza Oh yeah